Bueno pues así es como le damos inicio aquí al compito, se llegó la hora del intercambio de regalos amigos, espero que les vaya a gustar pues véanlo hasta el final, gracias a Jackie por la invitación y Fabi Gómez recibe un enorme regalo ¡Suscríbete! Espero que esta navidad sea una unión familiar, de muchas peticiones y para todos aquí los presentes, ya que Jackie nos tomó en cuenta y se le agradezco un montón, así que haces un prójero año nuevo ¡Aplausos! ¡Muchísimas gracias! A mí me tocó darle a Jackie ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡I love you! ¡Muchísimas gracias! A mí me tocó darle a Nancy ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísima właśnie! adelantar a la ya aquí feliz navidad y de Dios y no se ven un abrazo y ya sabes bueno pues tengan cada uno de ustedes muy buenas noches para mi es un gusto y un honor estar aquí participando gracias a ya para tomarnos en cuenta y les deseo una feliz navidad a cada una de las personas que están presentes que Dios los bendiga y que estén en armonía en familia y recuerden que siempre hay que darle gracias a Dios por lo que viene, por lo que pasó y por lo que sigue pasando bendiciones para todos feliz navidad a ver que fue antes pero no se fue amigo te voy a dejar ah pero mirá se fregó la vuelta antes le tocó que darle a Brian feliz navidad y el abrazo también y el abrazo y el abrazo bol viable a mi ay piss Brian o Brian? Nata Brian Feliz Nata De una vez por si no nos mira un té Aún tengo que darle a Brian Feliz Pero aquí se ve el té A Freddy me gusta Freddy! Sáquenlo de él Freddy! Especísimo Ya vamos Ahora Vamos a hacer Dile de mi queja a la chana Dile el abrazo, a la chana Un sojón De sala! No! Un sojón de abrazo Esta va de aquí No, no, no puede ser nada más. Buenas noches. Pásenla adelante. ¿Qué es? A mi querida le tocó quedarle al señor Narcisa. Él no pudo estar con los inconvenientes. Entonces, me dijo que le iría a su regalo. Pasa que es Navidad y yo no creo que te lo añade. No, por ahí no. Muchas gracias. Y no sé a quién más nos ha dado porque yo ya di. ¿Qué pasa? A mí me tocó a Daniela. Otro abrazo conmigo. Feliz Navidad y Feliz Navidad también para todos. Y ya se hace qué más me viene. Y ya se ha dado. Gracias, Juan. Bueno. A mí me tocó quedarle a Nicolás. ¿Cómo es Nicolás? Dejó a la mierda. Dejó a la mierda. Decirlo a Nicolás. Decirlo a Nicolás. Decirlo a Nicolás. Así me dijo la Nancy. Yo no le he hecho nada. Decirle así. Decirle así. Ay, pero que así me regalo a mi la Nancy. Decirlo a Nicolás. El modelo así. Tú, 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 tú. Para abajo. Fuerte. Aquí le hago un pequeño regalo. Espero que le guste. Decirle Feliz Navidad. Que lo pase bien. Que tengas un tiempo. A ver, que te mira más. Eso. Así se la cecia. Gracias, Mariela. Sí. Siente la cecia. A él le tocó quedarle a Alex. No, no. Ay. El Alex. Y el abrazo puede... Ahí está. Bien. Sé. Lanzar. Ay. Soy Lanzar. Hola. Hola, Fabi. Venga, pa' acá. Amina. Venga, pa' acá. Venga, pa' acá. Llaman, quito que te parao. Venga. Ah. Tú dises. Sí. ¿Dónde? ¿Alguien más que pase a entregar su regalo? Yo creo que está. Ya, sobre todo. Dijo ya que si puede, así como dieron los regalos, que pasen al frente, pueden pasar a abrir sus regalos. Yo ni sé quién echarlo. No, dísela a ella. ¡Bien! ¡Que lo sabrán! ¡Que lo sabrán! ¡Que lo sabrán! ¡Que lo sabrán! ¡Señá la tanga! Solo voy a enseñar que le dieron. ¡Señó ahí en brito! ¿Quién le dio, señor? ¡Mira! ¡Mira! ¿Quién lo dio? Tienen que decir quién lo dio. Tienen que decir quién lo dio. No. No. No tiene alcohol. No tiene alcohol. No tiene alcohol. ¿Tiene alcohol después de ella? ¿Tiene que decir? ¿La vive? ¿Qué pasa, Lili? ¿Qué pasa, Lili? ¿Qué pasa, Lili? Vamos a ver el regalo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Qué pasa, Lili? No. Yo creí que era él. ¿Aquí no? ¿Aquí no le tocó a usted? No. ¿Y aquí? No. 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 No.